Helen Anaya San Román, presidenta de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados, mejor conocida como Canirac, pide piso parejo para todos los establecimientos, pues señaló que los negocios formales sí están cumpliendo con las medidas de sanidad establecidas, pero los informales no hacen lo propio. Ante esta situación, considera fundamental endurecer las sanciones, ya que no quieren volver a cerrar los establecimientos por el incremento de contagios. Que endurezcan las sanciones porque la informalidad de nuestra piedra en el zapato, o sea, no es posible que nosotros pongamos todo el esfuerzo por frenar los contagios, por seguir los lineamientos, por minimizar, pues ahora sí que los efectos de esta pandemia, mientras que el comercio informal sigue siendo de la suya, sin cuidar aforos, sin lineamientos, siguen las fiestas clandestinas, siguen los bailes, siguen los eventos masivos, y yo creo que el piso no es parejo y siempre lo he dicho, nosotros queremos piso parejo para todos y que se endurezcan las medidas contra ellos, no que los cierren, porque bueno, al final del día todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida, pero lo que sí exigimos es que se apliquen las mismas reglas para todos. Anaya San Román lamentó que se haya dado un retroceso en el semáforo estatal de reactivación económica, ya que esto ocasionó que el aforo permitido en los restaurantes se redujera del 75 al 60%, lo que significa que se tienen que reforzar las medidas sanitarias para evitar regresar a naranja o peor aún, a color rojo. El regresar de semáforo amarillo a amarillo con alerta también afectará los ingresos de los restaurantes hasta en un 15%, además también habrá pérdida de algunos empleos. Paula Pérez, TV4 Noticias.